¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y bueno, Remembering the goal. Vamos a recordar a un grandísimo jugador, como, bueno, jugador, portero en este caso, como es José René Higuita. Bueno, es o era, ¿no? Mejor dicho, porque ya no es tan activo ni mucho menos el loco. El loco Higuita, no loco porque estuviera loco, pero sí por todas las locuras que hacía. Era capaz de coger el balón y sacarlo controlado hasta más allá del medio del campo. Se atrevía con las faltas, por supuesto, los penaltis. Consiguió 41 goles en su carrera. Fue durante muchísimo tiempo el portero más goleador del mundo. Bueno, luego otros le han adelantado. Os dejo ahí la clasificación de porteros goleadores. Era un portero atípico, ¿vale? Porque con... Y digo atípico porque con 1,72 metros de altura, la verdad es que pocos porteros hay. Sé que hay algunos, pero pocos. Pocos porteros hay que tengan esa estatura. Bueno, vamos a recordar un gol que le marcó a River Plate en la Copa Libertadores y le dio el pase a la final. Gracias a ese tanto, en gran parte, por supuesto. Si os parece, vamos a ver el gol primero. Después os mostraré el gol que hice yo. Después, por qué es más famoso Higuita. Y después, la comparativa. Señoras y señores, Higuita para pegarle a la pelota. Allí está el imitador de Chirabert. La Copa América estuvo cerca, ¿verdad? Un punto. No empecé a joder, Higuita. Todo el nivel defendiendo. Higuita. Señoras y señores. Está ganando 1 a 0 Atlético Nacional. El gol lo hizo a los 7 minutos. En este primer tiempo, René Higuita. La coloca por arriba de la barrera. Burgos le decía a Sáchez por el costado casi de la barrera donde estaba Estrada. Burgos la ve llegar y la ve entrar. Una jugada como para analizar ahora desde atrás. En Burgos, ¿qué? Está del medio hacia el otro lado. Pasa por el costado de la barrera que aparentemente no está del todo bien hecha. Porque la pelota pasa por allí, ¿qué me? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No sé si le habéis oído al comentarista justo antes del lanzamiento de la falta. Como dice... ¡No empecéis a joder, Higuita! ¡Joder! Pues sí que sí. Sí que sí. Sí que les jodió. Porque bueno, además este fue el único gol de todo el partido. ¿Vale? Ganó Atlético Nacional a River Plate por un gol a cero. Obra de José René Higuita. Con ese lanzamiento de falta que habéis visto. Y sí que es cierto que a la vuelta River Plate se impuso por un gol a cero haciendo lo propio en campo argentino. Pero bueno, en los penaltis fue el equipo colombiano el que pasó a la final. Final que perdería frente a Gremio. Bueno, por tres goles a uno y luego posterior empate a uno. Y nada, bueno, pues fue eliminada. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, René Higuita llevó a su equipo, a Atlético Nacional, hasta la final. ¿Vale? Dos por dos veces. ¿Vale? Porque en 1989 conseguiría la primera Copa Libertadores para Atlético Nacional. Y bueno, y esta sería su segunda final. O sea, fijaros la grandeza de Higuita. Además el entrenador de la selección colombiana en aquellos años lo decía. No es lo mismo la selección de Colombia sin Higuita. Puede parecer que es un portero loco, porque por algo le llaman loco. Sí que es alocado y hace cosas extravagantes y demás. Pero daba cierta tranquilidad y cierta serenidad a la selección de Colombia. No lo digo yo, lo dice su entrenador, lo decían sus compañeros, ¿no? Bueno, yo os dejo la recreación. Fijaros en el detallito cómo pegan el larguero y bajan picado y el portero hace la estatua. Espero que os guste. Higuita está ganando 1 a 0 Atlético Nacional. El gol lo hizo a los 7 minutos de este primer tiempo, René Higuita. Bueno, pues este hombre, José René Higuita, cambió el fútbol, ¿vale? Cambió el fútbol en varios aspectos. Primero porque, bueno, pues el resto de equipos se dio cuenta que tener un portero que supiera manejar el balón con los pies era muy importante, ¿no? Incluso varios equipos, como por ejemplo el Atlético de Madrid, tenía porteros como José Antonio Molina que manejaba perfectamente el balón con el pie y hace a la vez de portero libero, ¿vale? Portero defensa y puede salir al corte, ¿no? Sin miedo a que sea, bueno, pues es que los porteros antes eran bastante malos con el pie. Y cuando digo que cambió el fútbol, digo que cambió el fútbol porque la regla de la cesión, ¿vale? La regla de la cesión al portero fue cambiada precisamente por este hombre. En 1990, en los Mundiales de Italia, decidieron poner esa norma de la cesión. Que el defensa, que un jugador de tu equipo no se la pueda pasar a tu portero y pueda coger el portero del balón con las manos, ¿vale? Para que me entendáis. Si os parece, os voy a dejar por lo que más famoso se hizo este hombre, ¿vale? Que fue el escorpión. Y después, seguido, os dejo la comparativa de los dos goles. Gracias por ver el escorpión. Imagínate cómo fue, él no ha elegido el corte. Ah, pero aún están ríos en la venta. No, Robson. Mira esto, de Jamey Redknapp. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, perfectamente hecho. Señoras y señores, siguita para pegarle a la pelota. Allí está el imitador de Chirabert. Mira cómo América estaba cerca, ¿verdad? No empiezas a joder, Higuita. Todo el libre dependiendo. Higuita. Señoras y señores. Está ganando 1 a 0 Atlético Nacional. La coloca por arriba de la barrera. Burgos le decía a Sáchez, por el costado casi de la barrera, porque estaba Estrada. Burgos la ve llegar y la ve entrar. Una jugada como para analizar ahora desde atrás. En Burgos, que está en el medio hacia el otro lado. Pasa por el costado de la barrera, que aparentemente no está del todo bien hecha. Porque la pelota pasa por allí. Bueno, pues ahí tenéis el gol de este crack, René Higuita. No había hecho hasta ahora ningún gol de ningún colombiano. Y me pareció apropiado hacer el de Higuita, ¿vale? Para recordar a este porterazo. Decir que Higuita estuvo también jugando en España, en el Real Valladolid. Lo que pasa es que, bueno, no tuvo mucha fortuna. Y decidió regresar a su país de origen a jugar en el Atlético Nacional. Like favoritos, chavales. Compartir el vídeo. Espero que os haya gustado un montonazo, tanto como a mí o más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas, continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plazo para Rem. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.